Buenos días, comenzamos. El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron el lunes por teléfono sobre la visita de Trump a China de este año y acerca de la situación en la península de Corea. Se declaró que China y Estados Unidos comparten amplios intereses comunes y que en la actualidad han presenciado un sólido impulso de los intercambios y de la cooperación. El mandatario chino también indicó que las dos partes necesitan fortalecer los contactos y extender la cooperación bilateral en todas las áreas. Por su parte, Trump señaló que espera con gran interés su visita de Estado a China y que desea que el viaje pueda impulsar fuertemente las relaciones bilaterales. En esta conversación por teléfono, Xi también expresó sus condolencias y solidaridad a Trump y al pueblo estadounidense por los huracanes que azotaron al país en días pasados.